Música Música Estamos en Pacaní, entonces vamos a dirigir a Chitomash. Este es el lugar donde estamos, aquí bajo el agua. Es tierra fértil, donde la gente cultivaba antes su maíz y frijoles, chile, tomate. Bueno, esa presa fue construida en el año 1975. No sabíamos cómo es una represa, pero nos dijeron que van a ser una presa para generar empleo, para ver un desarrollo a las comunidades. Pero nuestra gente pensaron que el desarrollo para nosotros no va a haber, porque éramos campesinos. Nos amenazaron, pues, porque como dijeron que ya es una orden del gobierno y si no vamos a salir, pues, el gobierno nos tiene que sacar con la fuerza de militares y policía. De ahí empezó ya la masacre, una masacre el 13 de febrero, donde mataron 73 compañeros en la aldea de Chococ, por el ejército y la patrulla de autodefensa civil. Luego, el 13 de marzo, mataron 70 mujeres y 107 niños. Siempre nos acusaban de guerrilleros, de subversivos, de que éramos mala gente porque no queremos la presa. El 14 de mayo, mataron 84 compañeros ahí en los encuentros, 44 compañeros y niños fueron llevados en helicóptero. Y hasta la fecha no sabemos qué pasó con ellos. El 14 de septiembre también un grupo de niños quedaron huérfanas, que ya no tenían papá ni mamá, fueron matados. Fueron masacradas en el caserío Agua Fría, fueron carbonizadas completamente. Entonces ese es el problema que sucedió durante la construcción de la represa. Entonces vemos el agua, pero es con lágrimas, con sangre de nuestra gente de la comunidad de Río Negro. Ahora estamos pidiendo al gobierno, pero sabemos también que el que financió esta presa fue el Banco Mundial, el Banco Interamericano y otros países también que colaboraron. Y es eso que estamos pidiendo, una reparación justa de lo que perdimos.